Extranormal, ya comenzó. Una noche más comienza. Soy Samanta Arteaga y con gusto recibo a dos grandes especialistas. Medio mi vidente, Luisa Cárdenas. Bienvenida. Muchas gracias, Samanta. Esta noche es muy importante que se queden a acompañarnos porque van a recibir una información que estoy segura necesitan en su hogar. Canalizador y armonizador metafísico, el maestro Octavio Elizondo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Samanta, Luisa y a todos ustedes en su casa. De verdad no se pierdan todo de lo que vamos a hablar en este programa, lo que van a ver ustedes. Es importante que cruce sus brazos de una vez. Así es, especialistas. Hoy para nosotros y para el público es muy importante su presencia aquí en el foro. Está con nosotros un objeto que es el protagonista de la investigación que está a punto de ver. Un recipiente que tan solo de verlo, eriza la piel. Es un museo donde guardan estos objetos que se han convertido en huéspedes de lo más oscuro. Usted en casa, cruce sus brazos y exploren junto a nosotros lo que sucedió con el recipiente del diablo. Aquí inicia esta investigación, la investigación de la noche. Las figuras humanas que está viendo en su pantalla son representaciones del lado más oscuro y perverso del ser humano. Asesinos que fueron más allá de los límites del sadismo y la locura, despedazando física y espiritualmente a sus víctimas que tuvieron la desgracia de caer en sus destructivas manos. Se dice que muchos de estos asesinos fueron influenciados por el mismo Satanás, quien le susurraba al oído las más macabras y perturbadoras formas de cometer un homicidio. Ahora, estas figuras están reunidas en un mismo lugar, creando una atmósfera terrorífica y activándose como envases energéticos con nuestra presencia. Y es aquí, donde comienza la investigación. Ella se mueve, ella la tienen así, porque tiene que estar sellada, porque ha hecho muchas cosas y ha puesto en riesgo a mucha gente y ha provocado que gente haya entrado en estado de shock, de pánico, a punto de un infarto. Sí, sí, la cámara, podemos apagar la luz y le hacemos un close-up a esta muñeca nada más para que la vean Octavio y en su casa el terror que causa estar tan cerca de un objeto como este. Vean su cara. Ahorita que estamos hablando de ella, ve la cortina, no hay manera de que haya viento atrás. Oh, sí, se está moviendo. Se está moviendo y vamos a cambiar la vibración. No inventes, acaban de sentir esa corriente de aire frío. Ve. Está helado, aquí ya hay una manifestación cerca de nosotros. Esta sale brestando ahorita, ¿verdad? A lo que hay aquí. Eso. ¿Viste esa mano? No hay nada. Sí, no hay nada, pero sí viene una mano. Como nunca se quería meter por aquí. Cuidado. Se movió. Se está alebrestando ya esto. Y lo estamos haciendo frente de la monopel, porque lo que quieres es justo eso, ¿no? Para alebrestar, para poder trabajar con lo que hay aquí, que salga. Y que salga a tener evidencia de esos receptáculos energéticos que hay en este... Le molesta. Le molesta. Oye, va a estar atrás de ti, Octavio. Hay voces. Vamos a dejar aquí a la... Sí, sí, sí. Hijo, estamos en un lugar donde nadie tiene acceso y donde... Ay, ay, ay. ¿Qué escuchaste? Ay, ay, ay. ¿Ustedes movieron la puerta? No. ¡Ay, la madre! ¡Ay, no me asustó eso, cabrón! Como cuando hay recipientes energéticos, la energía nos queda sabísima. Justo eso. No, la energía es muy pesada. ¿Sabes qué? Se está jalando. Quiero explicarle esto. Ahorita que ustedes están viendo este programa, por favor, en su casa, crucen sus brazos porque esto se está poniendo muy fuerte y hagan oración. Estos recipientes energéticos, como ustedes que tienen en su casa, la figura de un sagrado, de un Cristo, la figura de un Señor de la Misericordia, la figura de la Virgen, eso jala energía positiva, eso jala energía de amor. Pero aquí tenemos recipientes energéticos que jalan el dolor, la muerte, lo más terrible, la bajeza más grande del ser humano. Es dentro de esta bodega donde encontramos uno de los objetos más aterradores que cambiarían el rumbo de esta investigación. Y, ¿sabes qué? No está... Esto está... Aguas. Ay, qué grrón. Aguas, no huele. Cuidado, atrás. Madre, ¿qué atrás? Cuidado, cuidado, está cerca de nosotros. Y es increíble. Voy a tocarlo, no quiero tocarlo, chingado. ¿Quieres que quiten la caja, Octavio? La quito porque lo puedas mover bien. Sí, por favor. Se fijan que lo pusieron hacia acá. Y si tú piensas que es nada más por si te acomodo, no. ¿Te ayudas, ¿o, Carlos? ¿Va? Aguas, 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 aguas. Voy a quitarle la máscara, ¿eh? Ahí va. Ah, no inventes, no inventes. Está enojado. La madre. Cuidado. Esas enojosa, ¿no? Ok, creo que no fue manera de quitarle la máscara, ¿eh? No, está empezando muy bien todo. Vamos a bajar, vamos a bajar. Estoy seguro que la gente que nos está viendo está escuchando lo mismo que estamos escuchando nosotros. Y está sintiendo en su casa el mismo frío. Y esto que está aquí enfrente de nosotros les recuerda algo. No lo voy a nombrar. Me voy a entender. Sí. De hecho, la vela también ya empieza a parecer la flama un poco más fuerte. Y al lado, al lado. ¿Necesito? Cuidado. ¿Te lo quieres llamarte? Cuidado. Ajá. Va a pasar algo aquí. Por eso lo agarré. Cuidado, chavita. Cuidado, no, güey. Es con la ayuda de un péndulo con la que Octavio trabajará este recipiente. Vamos a medir la energía de este recipiente energético. Les explico. Si gira en el sentido de las madresillas del reloj es positivo y al revés es negativo. Medimos la energía del nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo, completamente negativo. ¿Lo tiene, chava? Sí. Fíjate cómo está negativo. Lo voy a poner. Pon tu vela. Escucha cómo se empieza a sonar. Pon tu vela y ve cómo cambia la energía en el sentido positivo. Está positivo. Lo ponemos aquí y está negativo. Completamente negativo. Hay algo. Hay algo aquí adentro. ¿Viste cómo se movió? Sí. Observe de nuevo el movimiento de esta figura al momento de sentir el péndulo cerca. Es un niño. ¿O no se quiere que creamos? ¿Sabes qué? No me arrepiento de haberlo movido, pero acabamos de abreastar algo. Sí. Muy fuerte. se siente un campo áurico aquí terrible. Es que llega hasta acá como si repeliera esto. Está como repeliéndonos. Está como repeliéndonos exactamente. ¿Por qué? Ahora, nuestro pelo quitaron y lo moviéramos. Vamos a movernos con cuidado. Lo dejamos aquí. No. Lo voy a agarrar. ¿Sí? Sí. ¿Los arriesgamos? Sí. Perdón, no quieres correr lo que quieres hacer. Lo voy a sacar de aquí. ¿Por qué? Voy a activar lo que está aquí. Corre. Corre. Ok. ¿Tero? Agarro de mi lado y agarro de mi lado. Ok. En este momento, Octavio decide trabajar con el envase energético en uno de los puntos más fuertes de este lugar. Ok. Ahora sí. Ahora sí entramos. En su mundo. Entramos. ¿Dónde quieren que entremos? Entramos. ¿Escuchas? Ahí algo allá adentro. Ahí algo allá adentro. Y justo detrás del equipo, quedó captado lo que pareciera ser una de las figuras del lugar parada en el fondo del pasillo. Pero de pronto, se mueve, cambia de posición y finalmente desaparece. En nombre de Patria, en nombre de Fili, en nombre de Dios, Espíritu Santo. ¿Viste cómo se movió? Ayúdame. Cuidado. De un lado. Vamos a meterlo. Cuidado. Ay, Octavio, la cabeza. Siento que se le está moviendo. Hay algo, hay algo, hay algo enfrente de nosotros. Cuidado. No, 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 no. ¿Lo grabaste, chavo? Sí. ¿Qué se vio? ¿Qué pasó hoy? Lo que pasó, lo que pasó entre ustedes. Ay, qué cabrón, desde los espejos. Aquí está. ¿Qué es el espejo? Hacia tu izquierda. Sí. Y vamos a activar. Y lo vamos a dejar aquí. ¿Ahora sí, espejo? Ajá. Y lo vamos a activar. Pasa, chavo. ¿Dónde fue eso? Aquí. Fue la puerta. Mira, está molestísimo. ¿Sientes el aire frío, no, güey? Chava, chava. ¿Estás bien, chava? Sí. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Apága tu luz, apága tu luz. Está caminando algo aquí cerca de nosotros. Están caminando, se está activando en este momento absolutamente todo. Uy, uy. 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 ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¡Oh! Ay, güey. ¿Cómo? Madre, se mueve así. ¿Cómo? Explícame cómo se movió, de verdad. Uy, güey. Se está moviendo el mono, no manches. ¿Quién más está aquí? ¿Quién más está aquí? Bueno, no, no manches, no. No, güey. Escucha. Se acaba de abrir el agua. Se acaba de abrir el agua, ¿eh? Quiere hacer contacto. ¿Quieres hacer contacto conmigo? Dame tu nombre. ¿Qué? 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 Está tocando en el techo, está tocando en el techo. Sí. Se está moviendo, oye, está temblando, se está moviendo absolutamente todo aquí. Sí. ¿Puedes agárralo? ¿Puedes agárralo? Ah, se sigue moviendo así. Agárralo aquí, agárralo aquí. Prende tu luz, no vuelve, por favor. No manches. No lo sueltes. Chava, vente conmigo, por favor. Tú lo quedas aquí conmigo, no, güey. Ajá, no, por favor. Yo, si hay algo, me dice, vete, chava. Vámonos sin luz. Está tronando. ¿Escucharon? Sí, se acaba de mover, se acaba de mover esta puerta. Octavio, se sigue moviendo. Está cerrada, está cerrada. No hay manera de abrirla. En nombre de Padre, en nombre de Dios, Espíritu Santo. Escucha. Escúchale, a ver, escucha, escucha. Hay algo a tu derecha, Joe. No manches, ¿dónde? A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. Muévanse, muévanse. ¿Lo dejo aquí? Lo dejo. A ver, ahí está. No, güey, no, güey, mira. Cuidado. No, güey, no, güey, no, güey. Ahí está fallando el láser. No, güey, no, güey. Camina, camina, chava, conmigo. Octavio. Mande. Está fallando el láser, cabrón. ¡Ahí, güey! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Venga, se para acá, venga, se para acá, venga, se para acá. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Me está bajando terriblemente la temperatura, está aquí. Te lo juro, está aquí cerca. No se, se movió, cabrón. No se necesita ser muy inteligente para comprender que cuando algo se mueve o tiene espasmos, algo habita, algo está ahí adentro. Se está moviendo, está. Empezó a fallar el láser. Empezó a fallar el láser ahí adentro. Sí, sí, se va a fallar. No, 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 hay una línea energética. ¡Ay, cabrón! Ve esto, ve esto, ve esto. ¿Cómo? El momento de acercarte se cierra, se abre. Está cerrado por adentro. ¿Tá se puede abrir? Está cerrado por adentro. Arriba Está cerrada, está tapeado esto No hay manera La cadena está aquí con los tobillos ¿Estás escuchando, güey? Sí No hay tres, no hay tres, no hay tres, no hay tres No hay tres No hay tres Con el agua, ¿eh? Mira el agua Está Está bien molesto Sí Pues vamos No está, no está, no está, no está, güey No está No está No está No está No está No está No, 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 no ¿Cómo que no está No, 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 no Vamos a que vamos a salir de aquí, cabrón A la madre Se movió, cabrón Velo, 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 chaval Ve cómo está viendo Está apuntando No, no, no Estaba aquí frente del espejo Ajá Y luego se escuchó como que se cayó Y está parado allá No, ya se activó No, está muy cabrón eso No, ya no está Ahora sí ya no hay nada más de ser, ¿eh? No, ya no está Ay, güey, güey, güey Ay, güey, güey Ay, güey, güey Ay, cabrón No, güey, güey, mami No, güey, cuidado, cuidado Ve, 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 ve Aquí empieza a fallar el acero, está bien Está fallando, tío La verdad, ¿estás bien? Sí Sí, sí, más se siente bien cabrón aquí dentro Ay, chaval ¿Lo tienes, chaval? Sí, se volteó No, manche Oye, 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 oye ¿Qué tal es esto? ¿Ya se activó el bizcocha? Hoy, ¿qué se hacen dos? ¿A qué no? Es que acaba de activar a los demás envases energéticos, todo lo que está aquí ¿Eso está activo? Está activo, completamente activo, tócalo Está frío y caliente Uy, cabrón ¿Escuchaste? Sí, 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 pero aparte se siente bien cabrón Horrible ¿Qué no quieres que salga los colegios, colegio? Sí Salga los colegios para mí No, 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 no ¿Quieres que salga los colegios? Tú primero Ok Lo primero, viendo hacia mí Sí Yo de la espalda Sí Viendo hacia mí Ah, pero madre Güey, salganse Sálganse, güey Sálganse No hay nadie en la cara, no puedo abrir, ábrale Güey, establece la cámara, también nosotros, no se puede, güey Qué pasa, qué pasa ¿Qué pasa? Por lo que ¿Qué pasa? Güey, me la cerraron en la cara, güey Sí, ¿qué te la cerraron? Pero si te la estaban deteniendo, güey No, 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 no inventes Estoy sudando como nunca Aquí hay algo Hay algo fuerte Y no te voy a soltar. ¿Es ese, no? Está enojado. Lo escogieron ahí, ¿verdad? Sí. Nos quiere hacer daño. Y que sobre el que estaba ahí adentro, escondido en el rincón. Exacto. Y ese tiene que agarrar. ¿Y sabes por qué? Con máscara. Exacto. Porque estaban tapando. Sí. Porque no querían que viera. Porque no querían que saliera lo que estaba ahí. De verdad, ahorita estoy no arrepentido, pero sí estoy preocupado. No sé qué chingado me interé. Como que me quedó en la mente que agarré la puerta. Me sentí como que me estuviera quemando la mano. La quise agarrar y te lo juro que sentí, pero como si me quemara. Ve. Como quedó en la mano. Vamos a salir, doctor. ¿Te parece? Me parece. Vamos a salir. No den la espalda, no den la espalda. No, no, no. Así. Voy a agarrar la puerta por cualquier cosa. Sal así. No te lo vences. Sal así. No mames, esto pesa cinco veces más. No lo puedo creer, cabrón. No pesaba así. No pesaba así. Cuidado, cuidado. Te ayudo, tú te lo llevas así. No, pero llevo, pero a ver, por favor, si es de imaginación, cágalo. Sí, estamos pesando. No pesa. Sí, estamos pesando. Ya, trae un espíritu. Sí, estamos pesando, güey. ¿Sí lo sientes? Sí. Toma tu vela. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todos están bien? ¿Todos están bien? ¿Chavita, estás bien? Sí. Los demonios siempre han querido parecerse a nosotros. Ellos no tienen cuerpo físico. Nosotros somos la creación más bella de Dios. Ellos no quieren estar en el infierno. Ellos quieren estar aquí. Así que van a buscar un recipiente donde poder habitarlo, donde poder dañar, donde poder estar y donde poder convertirse en humano. No van a poder. ¿Vamos a volver a ponerlo en su lugar? Vamos a ponerlo en su lugar luego. ¿Se siente como aquí todo bien? No, se siente, ya estoy subiendo. Está la energía muy fuerte. Esta es la que traía él. Ajá. Esta máscara. Vamos a ponerte la máscara para que no dañes a nadie, para que no veas absolutamente nada de obscuridad, para que te quedes en paz donde tienes que estar. ¿Se siente como que estuviera respirando? Sí, se siente como que estuviera respirando. ¿De verdad? Es que se le hincha en el pecho. Ve. Escucha. Te regreso en el nombre de la luz y con la sangre de Jesucristo protejo a todos. No, no, padre, ¿qué es eso, doctor? ¿Escuchas? Sí. Pero parece que está en toda la habitación. Está arriba, está arriba, está arriba. Ponte un láser. Ahí, en la parte, ahí. Adelante, 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 adelante. No, está descartando. Ojo, 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 ojo. Cuidado, 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 ahí atrás. Cuidado. Su espalda, cuídense su espalda. Está respirando esa cosa. Parece que está respirando esta cosa. Ojo, ¿qué es lo que está pasando? Es verdad, yo. Es que está cambiando de temperatura terriblemente. ¿Qué puede tener dentro de un demonio o una entidad desconocida que es Octavio? No lo sé, no sé qué sea, pero no es una nada más. Hay varias en este lugar y unen su fuerza para que a través de estos recipientes energéticos puedan dañarlo, puedan cambiar la vibración de este espacio. Está bajando la temperatura, ¿sienten el frío? Sí. Ay, güey, ¿viste cómo se movió? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Como pidiendo ayuda. Ajá. ¡Hey! Como que dijo, es mi turno. ¡Hey! Octavio, está moviendo la cabeza. ¿Está moviendo la cabeza? Sí, lo acabo de ver. Parece que tiene vida. Está muy enojado. Quiere absorber la energía de los que estamos aquí. Ya empezó conmigo y no puede. Está bien enojado. Lo siento muy cerca. No nada más a él. Escucha, 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 escucha. Ah, estoy suena mucho. ¿Estás bien? Estoy bien. Tengo la boca muy seca. Sí. ¿Alguna otra vez ahí está aquí de la autobús? No. Entonces, ¿qué? Vamos, que no voy a ir. De hecho, el cabrino es ahí también, yo creo que en el cabrino, también, ahí está. ¿Ya viste? Sí. Ahí se va a quedar bien. Ahí se va a quedar, ¿verdad? ¿Todavía lo dejemos otra vez? Ahí lo vamos a dejar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Algo vamos a dejar como lo encontramos. Ahí se va a quedar. Y ya tú, al final, algo vas a tener que hacer con él. Sí, 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 sí. Vamos a ponernos despacio. Y no nos llevamos nada. No, 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 no. No le duele a alguien sus piernas o sus piernas. Ahí en la cabeza. Sí, fuerte. Es fuerte. Oye. Escucha. Esa es el piso de arriba. Esa es arriba. Esa es. Esa es. Vamos, vamos. Vamos, vamos. El equipo se dirige a una de las salas que pareciera haber salido de la más perturbadora película de terror. Mira, ya como que está agarrando el láser y solo quiero decirles que los sonidos que estábamos escuchando nos trajeron hasta esta área donde hay más recipientes energéticos, donde vemos sangre, donde vemos ya torturas que en algún momento sucedieron, que fueron verdad. El representar estas imágenes, así como las tenemos tan vividas, también afecta la energía del lugar. Completamente. Imagínate. Un tipo de tortura de ese tipo, cómo queda el tiempo y espacio. El piso 3 guarda secretos y objetos que invitan a salir huyendo. No se mueva. Si lo hace, prenda la luz. Es importante que preste mucha atención a cada momento. Hay recipientes que parece que te observan y buscan en ti ser huéspedes. Cruza tus brazos. Continuamos. Se está moviendo, juez de imaginación. No, pero le pido que se está moviendo. Mira. Se está moviendo. ¿Para mí ha pasado, Octavio? Sí, sí, sí. No lo vayas a tocar. Nada, nada, no toques. No, no, no toques. A la madre. Cuidado. No se ve bien. No se va a oler. ¿Sumbió? ¿Sumbió? Sí, sí. Pero me da la sensación como de... como... No, muy rara, muy rara. Chavo, ¿puedes hacer un zoom de su cara? Ya lo tengo ahí. Por favor. Ahí está. Ay, qué amor. Suscita. Horrible ver eso. Está bien, está bien, está bien. Se está moviendo. Fíjate. Fíjate cómo se mueve con la energía. Ese dolor y ese sufrimiento quedan en el tiempo y en el espacio. Así ya. Queda... Parece... como quien está al frente de nosotros se fuera a parar. Pero se acaba de mover la cabeza, ¿eh? Ve cómo se está moviendo. Yo no estoy tocando absolutamente nada. Que Dios bendiga el dolor y el sufrimiento de aquellos que por rituales perdieron la vida con dolor y que sigue siendo más energético. Estoy viendo cómo la mataron, cabrón. Estoy impresionado. Ve, ve por favor alguien que grabe la cara. Se movió, se movió su boca un poco. Estamos conscientes de que son representaciones pero aún así guardan... Pero es un recipiente que guarda la energía. Y reviven el momento. Exactamente. ¿Qué pasó? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Atrás, 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 atrás. Atrás, atrás, atrás. ¿Qué fue lo que...? Está girando, está girando. ¡Oh, la madre de tu Dios! Oye, ¿qué pasó? Estaba viendo hacia donde estaba yo, ve. Ay, qué... Empezamos a ver la cabeza aquí. Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Quien habite este recipiente energético. Algo me acaba de tocar la espalda, ¿eh? En este momento te expuso. En este momento me tocaron la espalda. En este momento te largas de aquí. Aguas, 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 aguas. Octavio, Octavio, si estamos viendo el tambo, ese bote. ¿Ve? Mira, mira, mira. ¿Ve? Esto también es un recipiente energético. Todo aquí es un recipiente energético. Está... Acabo de tocar mi espalda. ¿Esa cosa la puedes grabar? Chava, por favor. ¿Cuál? Acá. Ahí arriba. No puedo poner esa cara de esa boteera, sí. ¿Cuántas cosas en el nombre de Dios y tropelías se cometieron? Es un enlace. Poner a la cabeza de ver esto nada más. Sí, empiezo de ver la canción. Mira. Empieza a mover. Ya estoy... Ya tengo algo pegado conmigo. ¿Quieres que paremos un poco el estrés? No, 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 no. No, seguimos. A donde tope. Vamos. Cuidado ahí con eso que se debe aumentar un chaval. No, no vais a tocar, chava, nadie. No te vaya a tocar absolutamente nada de lo que está aquí. Esa figura a ustedes también se ve. Yo, 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 escuché. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. O la de allá. ¿Cuánto más ha hablado el doctor? Yo, doctor. Terrible. Dejé a un hora de vomitar. ¿Qué es? Vamos a... ¿Qué es si la monta? ¿Qué es detener la administración? ¿Un pato? No, no, no. ¿Qué es el 10? No podemos parar. Si paramos, nos arriesgamos y los arriesgo a ustedes. Tenemos que terminar. Hasta que acabemos, hasta que acabemos, podemos salir de aquí. Son pocas las asociaciones. A veces se que la boca tanto como esta. Horrible. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos a escuchar, escuchar. A ver, vamos a acercar. ¿Dónde? Vamos a acercar. Acérdate. Escucho. Escucho. Escucho pasos. Escucho voces. Escuchas. Lo que se va a hacer, señor. Hay una cosa extraña. Se me da a service. Hay un mestro marcado. Okay. Chavo, aquí está. Sí, lo ves. Aquí se ve. Ahí el mestro marcado. Aquí está, chavo. ¿Lo ves? No lo puedo distinguir. Ahí se asomó Esto parece como si se recargaran acá Vamos a caminar Sí, vamos a movernos Es dentro de esta sala Donde el equipo sentirá el contacto más de cerca ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó, chaval? Se cayó una cabeza ¡Ay, güey! ¿Sí? ¿Es el cabrón? Salí ¡Ah, voy a abarrar Octavio! Con cuidado Apague la luz Apague la luz ¿Se fijan cómo todo empezó algo Lo tengo ahorita que agarré? ¿Quién está? Aquí ¿Quién está? Aquí Octavio, ¿qué pasó? Me jalaron de la espalda ¿Otra vez? Otra vez Cuidado 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 ¿Qué pasa? Me acaba de mover esto ¿Sabes qué? Es energía contenida De sufrimiento, de muerte De enojo, de rabia Escucha Este asesino Es increíble lo que guarda Murió los ojos Sí Sí, murió los ojos ¿Lo viste? Sí Si puede mover los ojos Al cabello Sí Si hay un espíritu de energía Dentro de él Sí Se active Se active Se active Se active ¿Te digas que cierra más este ojo? Sí El ojo derecho lo cierra ¿Acepta tu luz? Uy, atrás, atrás ¿Acepta tu luz? ¡Acepta tu luz! La puerta, la puerta, la puerta La puerta, la puerta Se acaba Algo pasó Algo pasó Algo pasó Pero no tiene cuerpo Es lo que estamos activando en este momento Algo pasó El equipo Realizará contacto por medio del Spirit Box Y de una aplicación ultra sensible que capta los movimientos Y reproduce en la pantalla una gráfica de lo que ahí se encuentra Ponga mucha atención Míjate cómo El recipiente energético Ahí está captando Hay algo dentro de él ¿Se lo tiene en la cámara? Sí Se ve perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Y se está moviendo Y se está moviendo Ey, dame una señal ¿Escuchas? Dame una señal Está muy bien Está muy activo Está muy activo Muy activo ¡Ve ve 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 ve! Se movió, se movió la cárcel Su cabeza, su cabeza Está pesado ¡Ve ve 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 ve! Se fue, se fue abierto ¿Ve ve? ¿Quieres decirme algo? ¿Quieres decirme algo? Se contestó, ¿eh? Ve. Está algo abajo. Abajo, ve. Aquí está. Está escondido. Está moviéndose, está abajo, está abajo. Por favor, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí, mira. Voy a contar con el nace. Ajá, aquí está. Está sentado en esa silla. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¿Por qué se movió? Aquí hay otro. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Cuidado. Voy. Ve, está venida de la cortina. ¿Me vieron? Sí, está venida de la cortina. Espérame. Hola, madre. Cuidado. Gracias. Aquí estamos aquí. Estoy soñando, hijo. Mira. Mira. Dijo, estoy soñando. Qué impresión. ¿Quién está cerca de nosotros? ¿Quién está cerca de nosotros? ¿Tiene chava? ¿No tiene chava? ¿Cómo? ¿Ve la vibración? ¿Tocas tú? Tócalo. ¿Cómo van a ser una chava? Corte, tenemos que hacer una necesaria pausa Usted en casa, encienda la luz Pero quédese hasta el final, si es que se atreve Le llaman exorcismo al acto de expulsar una entidad del recipiente Sea humano o un simple objeto Octavio Elizondo está listo Continuamos en Extra Normal, el origen Vamos a iniciar este ritual Y no, me quedé tranquilo Por eso tuvimos que traernos de nuevo Y vamos a trabajar con el que fue Que la energía que demostró Era una energía de odio, de resentimiento Este receptáculo energético es tremendo Pese a que vimos varios muy fuertes Octavio Varios torturando Este tiene algo que no tienen los demás No sé qué sea, pero se sienta muy diferente Tremendo, vamos a utilizar tres velas Tres velas invocando a la Santísima Trinidad La Santa Biblia está para protección de nosotros en este momento Vamos a utilizar también la vibración La vibración es para cambiar absolutamente todo lo negativo y positivo No sé si lo logremos Porque estamos en su territorio Fíjense, Chavita, si puedes grabar la luz de las velas Qué altas están las dos primeras Y la otra vez nos está dando una indicación Incienso Utilizamos elementos fuertísimos Que es el fuego que libera El aire que se lleva y que transmute El agua está implícito Y el solido Con la bendición De mi Padre Dios En este momento Alejamos Cualquier energía de dolor De sufrimiento En este momento En este momento Te libero De toda la energía acumulada Y libero este espacio De toda la energía acumulada De dolor Y de sufrimiento Si me estás escuchando Que sé que me estás escuchando Dame una señal Para estar en paz yo Y saber que te puedo ayudar Y que puedo ayudar A este espacio ¿Pero te acerques? ¿Cómo se mueve? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Señor Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Señor Perdonanos a los que nos ofenden No nos dejes caer en depresión Líbranos Señor De todos los males Amén A través del poder Que me has conferido En este momento A través del poder Que me has conferido Detrás de la fe A través de la luz Y a través de Dios Yo libero Creo en la luz Creo en la liberación Creo en la restauración Energética Creo en el amor Creo en el respeto Creo en Dios 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 Vamos a darles aquí Fuego Eso le puse Eso le puse El fuego La cortina Está súper grande La cortina Está totalmente Está totalmente Se está dando De atrás hacia adelante Doctor Se está moviendo Se está moviendo Se está moviendo Vamos a utilizar Simplemente es el indicativo De lo que aquí se encuentra Es el nombre del Padre Cuidado Sí Ya una bendición Es el nombre del Hijo No lo olvides Y luego de Espíritu Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo Te da los ojos Sí Padre Los hijos Con el que hace El que sale Coloca No pasarán, no pasarán, no pasarán, el ohim, el ohim, el ohim. Elohim, el ohim, el ohim, el ohim, luz libera, luz ordena, luz demanda, luz yo soy, luz yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy un ser folio, yo soy la pureza que Dios desea en el nombre de Jesucristo. Ah, sí se le gustó ahorita ahí. Y por obra y gracia del Espíritu Santo. Si no tienes, chava. Sí. Yo soy, el ohim. Viene de nuevo, eh. Se va a manifestar de nuevo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿se escucha? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vete de aquí. Uy, chavos atrás de ti, güey. Muévete, chava, muévete, chava, muévete, por favor. Cuidado. Cuidado, muévete hacia el otro lado, chava. Ahí viene. Padre, Hijo, Señor, Espíritu Santo. Gracias. Es verdadero. Él es verdadero. Te puedes mover para allá yo. Sí. Chava, muévete enfrente de mí. Se está moviendo toda la energía. Allá. Gracias, chavita. Cuidado, chava. Esto se va a poner más cañón. Gracias, hombre del hijo. ¡Hombre de Dios! Cuidado, Diego. ¡Ah! 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 Veo, 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 veo. ¿Cómo se está moviendo? Se movió, se movió, se movió. ¿Está sintiendo? Cruz Sacra, sit migilux, crux non dracos, sit migilux, va de retro Satana, nunca ensuade migibada, su mala conibidas. ¡Está moviendo, está moviendo! ¡Ibse venena vivas! ¿Oíste, chava? ¡Ibse venena vivas! ¡Ibse venena vivas! ¡Ibse venena vivas! ¡En nomi di patric! ¡En nomi di filiu! ¡En nomi di Dios Espíritu Santo! ¿Lo tienen? ¡Grábelo, por favor! ¡Ahí está! ¡Grábelo, grábelo! ¡Grábelo, grábelo! ¡Grábelo, grábelo! ¡Grábelo, grábelo! ¡Gracias! ¡Gracias! Me sube como nunca Pues hicimos, ¿sabes qué? Yo, lo que hicimos Estuvo bien, pero no me quedo ¿A gusto? No, no me quedo tranquilo Me lo voy a llevar Me lo tengo que llevar ¿Cómo se va? Voy a llevar Este momento que está bien Que lo tenemos que llevar La manera La manera en como lo encontramos Escondido Viendo hacia la pared Con una máscara Pareciera que no quería Que nadie lo viera Veanlo ustedes Analicen Esos rasgos La forma que tiene Como tristeza Pero esa tristeza guarda Guarda otro tipo de emociones Que no son buenas Este recipiente energético Está mal Son nuestros especialistas Quienes tienen algo que compartir Algo que es importante Que ustedes siempre tengan en cuenta Para evitar que algo intente Invadir tu recipiente Esto Después de la pausa Un lugar lleno de recipientes energéticos Que parecieran cobrar vida A cada paso Especialistas Que noche tan oscura Así es Samantha Muy obscura Agradecemos a las personas Que se quedaron Hasta el final de este programa Que realmente ha estado Muy fuerte Y donde hay evidencias Importantes Que tenemos que comentar Así es especialistas Maestro Octavio Usted estuvo en el lugar Y tiene evidencia Un lugar muy fuerte Y mira Es algo Que suena Como A una fantasía Pero ya lo vivimos Existe No hay peor ciego Que el que no quiere ver Estos recipientes Y siempre se los he dicho De verdad Estos recipientes energéticos Los demonios Siempre Los usan Para poder estar cerca A nosotros Porque se parecen a nosotros Porque ellos no tienen Un cuerpo físico Y los humanos Si tenemos Y se quieren Apoderar Evitar Y apoderar Pues De la energía De la esencia De nosotros Del alma de nosotros Del espíritu de nosotros Pero huir A donde tienen que estar Que es el infierno Ni ellos quieren estar En el infierno Entonces la mejor manera Que ellos tienen Es utilizar estos recipientes Energéticos Y esto se puede complicar Mucho más Porque si utilizan Ya una persona Eso termina En una posesión Eso termina En una posesión Demoníaca Y muchas veces Termina En la muerte De esta persona Miren Nosotros Somos La mejor creación De Dios Dicen que hasta Los ángeles Sienten un poco De envidia De nosotros Imagínense Los demonios Que quieren Lo de nosotros Que no tienen alma Que no tienen espíritu Que no tienen cuerpo físico Esa capacidad De amar Entender A través De la conciencia De nuestro espíritu Lo que es La grandeza De Dios Y de la luz Ellos no lo tienen Y ellos nos envidian Por esa situación Ahora piensa en algo En tu casa Hay objetos O imágenes Que tú sientes Que no te vibran Sácalas de tu casa No las tengas ahí De verdad Muchas veces Por un juego O por quedar bien Con los demás Luisa Metemos cosas A nuestra casa Que no debemos de tener Y que va a traer Ese tipo de energías Está bien simple Cuando tú pones Un señor de la misericordia Ese Cristo vivo Esa luz Te da paz Te da tranquilidad Pero si metes Una imagen Demoníaca Una imagen De un ser De bajo astral Pues vas a estar Atrayendo Todo ese tipo De situaciones Samantha Hay que tener Mucho cuidado Con ese tipo De situaciones Y yo creo que Esta noche Hemos sido Muy específicos Miren este lugar Este objeto Que están viendo En pantalla ahorita De verdad Vean la expresión Siéntanlo Me van a decir ¿Cómo lo siento Si estoy en mi casa? Se puede Obsérvenlo Vean la expresión Y va a ver el dolor La tristeza Y el enojo Que tiene Porque está muy molesto De verdad Estoy muy impresionado Que hayamos podido Traerlo Agarrarlo Me gustaría Que producción Pudiera repetir La escena Cuando yo lo tenía En la mano Miren Como vibra Como se mueve No hay ninguna explicación Podemos repetirlo Por favor Producción Adelante ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Ay güey ¿Cómo? Madre se mueve así ¿Cómo? Explícame ¿Cómo se movió? De verdad Uy güey Se está moviendo El morro Sin duda Qué impresión Qué momento Luisa ¿Qué puedes decir Al respecto De esto ¿Has vivido Algo similar Como una situación Parecida a esta? Sí Desgraciadamente Estas situaciones Se dan Ese mismo objeto Lo escuchamos En otra evidencia Donde Tú Puedes captar Como que está Respirando Como si tuviera Realmente vida El sonido Es muy bajito Muy gutural Te está dando Como A pensar Tal cual Que es un varón Y bueno Se está representando ¿Cómo puedes explicar El hecho Que lo que parece Una escultura Literalmente Lo decía Octavio Se llega A poseer Lo podemos repetir Producción ¿Lo podemos escuchar? ¿Escuchas? Sí Pero parece que está En toda la habitación Está arriba Está arriba Está arriba Ponte un láser Ahí En la parte Ahí Adelante 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 ¿Escuchas? Sí Pero parece que está En toda la habitación Está arriba Está arriba Está arriba Qué horror De verdad Se me eriza la piel Sí se escucha Muy bajito Pero se escucha Claramente Luisa Hace rato Platicábamos En el corte Que tú tenías Algo Que decir Nosotros somos Recipientes Y muchas veces Los humanos Nos lastimamos Entre nosotros mismos Con recipientes Como recipientes Fíjate que es Algo Muy importante Que sí me gustaría Dejarle a la gente El hecho De cómo Te tratas Cómo Te hablas A veces Somos los primeros En Vibrar Bajito En ponernos Como De modo Para que Se nos Pueda meter Alguna Entidad No solo Los demonios Te pueden tomar Como recipiente También Los espíritus Entonces Hay que tener Y de verdad Y de verdad Ustedes Están detrás De la pantalla Yo estoy aquí Tan cerca De este Recipiente Vaya Y es impresionante La energía Que se siente Aquí en el foro Mis respetos Especialista Octavio Que usted Estuvo en el lugar Acompañado Pues De este Recipiente Que tenemos Aquí En el foro De verdad Ha sido una noche Terrorífica Una vez más Luisa Muchísimas gracias Por estar Con nosotros Una vez más Gracias Samantha Creo que El mensaje Más importante De esta noche Es que Aprendas A cuidar Tu cuerpo Tu cuerpo Es un templo Y que no lo vuelvas Un recipiente De las cosas Negativas Que tú puedas Vibrar alto Para no estar Atrayendo Esta clase De entidades Que de verdad Te pueden llegar A perjudicar E incluso A causarte La muerte Maestro Octavio Muchas gracias Al contrario Buenas noches A ustedes En su casa De verdad Miren Nosotros Aunque estamos Aquí no estamos Exentos Y estamos Expuestos A que nos sucedan Muchas cosas Muy pronto Se van a enterar Ustedes De algo Que para nosotros Pues es una Terrible noticia Pero todo A su momento Todo a su momento Y todo a su tiempo Lo que necesitamos Ahora Es vibrar alto Vibrar diferente Recuerden Que lo que sale De la boca Es muy complicado Me refiero La fuerza del verbo Tiene que ser Para bendecir Lo que pienses De ti Como bien Decía Luisa Tienes que pensarlo Y pedir también Para los demás Recordemos Que todos Somos uno Y que estamos Bendecidos Pero tenemos Que trabajar También Para lograr eso Y lo que das Es lo que vas a traer Que Dios nos bendiga Y nos aleje De este tipo De energías Eso les deseo Esta noche Bendiciones Muchas gracias Maestro Octavio Gracias especialistas Gracias una vez más Por ser y estar Y usted en casa Por favor No duden Ser parte de nosotros Y platicarnos Sus relatos Extranormales Ahora descanse Intente dormir Si es que puede No duden No duden No duden No duden No duden